Con la filosofía de cuidar el proceso de elaboración de alimentos, Uriel Benítez decidió abrir un pequeño local, donde la mayoría de sus productos comestibles son elaborados por él mismo y su equipo de trabajo. Es un poquito una idea muy romántica que tenemos en Sandwichon, por así decirlo, de que nos gusta a nosotros elaborar lo más que podemos, ¿no? Por ese motivo hacemos nuestros aderezos, nuestras conservas, nosotros preparamos las carnes, elaboramos nuestro pan. Pues creemos que al hacerlo nosotros le damos el cariño y la calidad que nos gustaría que nos brindaran a nosotros a la hora de una comida. En la búsqueda de integrarse a la sustentabilidad tanto ecológica como económica, el Sandwichon se vincula directamente con agricultores. Nosotros tratamos de acercarnos a los pequeños productores de la materia prima que utilizamos aquí en Sandwichon y contactamos con ellos y nos la venden directamente. Dice que no compramos nuestras verduras en supermercados o cosas así. Nos gusta como apoyar la economía de los campesinos de México y de la sociedad en general. Además de ofrecer emparedados con carnes curadas, platillos veganos y café, planean intervenciones artísticas. Nos gustaría que Sandwichon fungiera también como un foro para los artistas locales que pudiera ser un espacio para que muestren su talento. Con información de Zajib Ramírez e imágenes de Brenda García. Notimex 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 Notimex